Muy buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo del sábado 26 de diciembre. El desplazamiento de una masa de aire frío va a estar modulando las condiciones del estado del tiempo sobre el territorio hondureño. Va a estar propiciando precipitaciones de carácter moderado a fuerte en la región norte, en la región insular. También va a estar aumentando la nubosidad, produciendo vientos acelerados, alteración del oleaje en la parte norte del país. Y vamos a tener un descenso de las temperaturas a nivel nacional. En cuanto a estas temperaturas máximas, estarían llegando hasta 23 grados en la región norte, el Valle de Sula. La región occidental a 22, la región central hasta 23, la región oriental llegando hasta 25, 26. La región sur del país hasta 33 y la capital podría estar llegando hasta 23 grados también. En cuanto al oleaje, está alterado en la parte norte del país. Podrían haber de 6 a 8 pies en las cercanías a Islas de la Bahía, con algunos máximos de 10 pies. Hay que tener cuidado con ese oleaje. Y en el Golfo de Fonseca estaría de 2 a 4 pies, oleaje normal. Les informó Jaios García, pronosticador del tiempo de Senados Copeco. Cope Conduras. Presidencia de la República.